Vaya que está muy enojado Adán Augusto López por el simple hecho de que distintos medios de comunicación y en particular latinus estén esperando de su parte transparencia, más aún cuando se trata en estos momentos de un contexto en el cual él se perfila o desea ser presidente de la república y justamente por esas circunstancias que preocupa aún más ese enfado que muestra y ese conjunto de instrucciones insultos que también profiere en contra de Carlos Loret de Mola, sí, por el simple hecho de que sólo dos de los cinco relojes que él tiene y que alcanzan unos y sobrepasan otros el millón de pesos cada uno, se le pregunta en particular latinus, ¿cómo es que compró esos relojes? o si se los regalaron y a cambio de que se los regalaron, esto por un lado, por otro lado también como todos ustedes que por su fortuna nos están viendo de distintos lados del país pueden verificar en Chihuahua, en Durango, en Nayarit, en Jalisco, en Veracruz, en cualquier lado se encuentra repleto de panorámicos, desde luego de las corcholatas pero en particular del exsecretario de gobernación que hace una semana y media ostentó una supuesta austeridad que no sólo no muestra con sus guachos sino tampoco muestra en este dispendio enorme, fabuloso de propaganda que tampoco quiere explicar y entonces por eso arremete en contra de en general como les digo los medios de comunicación y de latinus y Carlos Loret de Mola en particular también furioso porque en redes sociales se ha exhibido un vuelo de un avión de las fuerzas armadas usado por la familia de quien es su coordinadora de campaña y ahí también la sevicia suya se expresa de distintas maneras en vez de aceptar como se lo ha propuesto Carlos Loret de Mola respetuosamente una entrevista lo cual sólo tiene el límite de que no sean preguntas a modo y la cordialidad con la que ha de discurrir una charla entre un periodista y un político sobre asuntos públicos pero el propio Adán Augusto ha salido de compras y lo digo no sólo por todo esto que en conjunto implica muchísimo dinero sino también por los apoyos que reciben las redes sociales que no son otra cosa más que el reflejo de sus propias limitaciones mentales ustedes lo han visto, Abraham Mendieta por ejemplo llamando furibunda derecha a quienes criticamos pues esta opacidad de el ex secretario de gobernación o el ínclito de Vicente Serrano que dice imagínense ustedes lo caradura que hay que hacer y ser para decirlo que es el más transparente entre los candidatos pero bueno pues es un reflejo como les he dicho esta pequeña estatura intelectual, intelectual, ética, política, moral que tiene Serrano pues con Adán Augusto López o qué decir de el propio Lord Molecula que le ha dado hasta el momento en semana y media según contamos cerca de 60 retuits a Adán Augusto y digo retuits porque pues simplemente Lord Molecula no puede hilar más de un argumento por eso Jesús Ramírez en las ruedas de prensa mañaneras le tiene que escribir las preguntas que le hace al presidente del tipo ¿qué se siente presidente ser tan perfecto? bueno pues sí, ahora también a las órdenes de Adán Augusto López pero me parece que quien se lleva las palmas es Julio Hernández el famoso Julio Astilleros que difunde que Latinus vende medicinas y que a sobrepesio en Oaxaca vendió algunas por encima de los 750 pesos ¿no? se imaginan ustedes paracetamol ¿no? a la gente comprando paracetamol por encima de los 750 pesos es completamente increíble es decir ¿cuál es la fuente en la que se deposita Julio Astilleros? pues la fuente de las fantasías porque además de todo Latinus no vende medicamentos es una volada así impresionante, extraordinaria y por supuesto desesperada de todos estos arlequines o trapos como les decimos nosotros que intentan limpiar cuando en realidad lo que hacen es manchar aún más la imagen de este hombre enojado de este hombre que no hace otra cosa más que descalificar al otro cuando ese otro lo que está pidiendo es justamente transparencia en pleno uso de las propias actividades profesionales que implican el periodismo por eso claro que sí, siempre nuestra solidaridad con Latinus con Carlos Loret de Mola y con todos los medios de comunicación y periodistas que son atacados en general por la 4T por el presidente de la república y por sus corcholatas y en particular ahora como hemos visto por Adán Augusto López que ahí sí, para eso sí le gusta ver la hora para que le digan a él siempre todos sus vasallos son la hora que usted diga señor Adán Augusto López triste papel el que está desempeñando y al mismo tiempo también muy preocupante proviniendo de un político que se encuentra dentro de las esferas del poder